Fresa salvaje más hepáticos en el 2001 recibió un trasplante de hígado luego en el 2015 se sometió a un trasplante de piel para colocarle una prótese en el pie mal que no había superado del todo en la década de los 80 ya consolidado como uno de los más importantes cantantes españoles se mantuvo vigente en los cambios que surgían en los sonidos de la época dándole así un espacio a la vigencia y a lo que llevó a hacerse criador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar también continuó con su carrera como actor compositor dándole al mexicano José José el tema Insaciable Amante en el cual se editó en el álbum Amor, Amor las causas de su muerte se desconocen pero en julio del 2018 fue hospitalizado de urgencias por cálculos renales y un fuerte dolor en la zona lumbar El intérprete nació en Alicante, España el 16 de septiembre de 1946 considerado como uno de los mayores exponentes de la balada romántica pop rock en español Descanse en paz Camilo Sexto comenten y suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias!